El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que en agosto próximo se regresará definitivamente a clases presenciales con el nuevo ciclo escolar, pues no hay nada que lo impida, pese a que actualmente el país vive una tercera ola de contagios de coronavirus. Vamos a reiniciar las clases, así en la definitiva, no hay nada que lo impida, hay un pequeño rebrote de contagios, pero ya tenemos más vacunación y por lo mismo hay menos riesgos de contagios, señaló el mandatario durante su rueda de prensa matutina desde el Palacio Nacional. AMLO dijo que presentará en los próximos días un plan con los detalles para el retorno a las aulas.